¡Venga, ministro, coño, los campeones! ¡Espera, espera! ¡Es cachorro, eh! ¡Es cachorro! ¡A ver! ¡El primero! ¡Ten cachorro! ¡Estrella! ¡Cuadra bolero! ¿Ese no? ¿Quién es? ¡Ven por ahí! ¡Estrella! 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 ¡Que todavía no es de noche! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Estrella, de noche! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga, por favor que se callen! ¡Eh, quitarlo donde hay! ¡Hace el hueco, por favor! ¡A los primeros, por favor, coño, respetad un poco! Primero, venga Mireia, dilo Estrella, cuadro bolero Por favor, que ya no va a ir pasando Primero, va a pedir el ayuntamiento Que es uno de cachorros Chanquete, Víctor Marrientos Chanquete, yo he visto uno Chanquete, chiquitete de aquí ¡Ah, Víctor! ¡Víctor! El que cuenta es el perro, el dueño no Tenés que ir a por él para fotos Esto está hecho para los perros No para el dueño ¡Ah, Julia! ¡Eso sí! ¡Julia, eh! ¿La segunda cuál es? ¡Julia, la rubia! ¡Venga, ponla aquí también! ¡Venga, por él, córreme en un momento! ¡Venga, a tiempo! ¡Venga, por él! ¡Si tú, 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 lo vas a tener! ¡Milagro! ¡Milagro, la tercera! ¡Arriero! ¡Arriero, este! ¡Ahí! ¡Hasta hacer una foto! ¡Venga! ¡Un aplauso, Luis! ¡Un aplauso! ¡Y ahora ponéis los seis, coño! ¡Qué generación de oro! ¡Julia, Iván Gil! ¡Venga, tenéis! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Esa igual, eh! ¡Cuarto! ¡Julia! ¡Quinto, Careto! ¡Ah, la cuarta! ¡Ven, Erick, ven! ¡Cristián Calavera! ¡Venga, yo! ¡Venga, la cuarta! ¡Muchas gracias! ¡Venga, se la ha visto! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver, esto lo sigo! ¡A ver, se la ha hecho el dos! ¡Sí, sí! ¡Y a mí también! ¡No hay macho que empujar! ¡Sí, sí! ¡No hay macho que empujar! ¡Sí, sí! ¡Es el acuelo, es el acuelo! ¡Sí, sí! ¡Es el acuelo, es el acuelo! ¡No, es esto, Roberto! ¡Cristián Calavera! ¡Santente, chantente! ¡A ver, has dicho el cuarto! ¿Pero qué has dicho? ¡No, por favor! ¡No, te cuento el cabello! ¡Es contra la masa, pío! ¡No, no, pío! ¡A ver, se ve! ¡Mantale esta loca! ¡Tilo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡No, no te quedo! ¡Vamos, mira, tengo el ministro! ¡Vamos, se cono! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué es macaco, macaco, ah? ¡Ya está aquí, me la merece! ¡Ya está listo! ¡Y ahora el 7, eh, Macaco! ¡Pues, a que se pongan todos aquí, el 7! ¡Pues bueno, que no salió otro fe, por eso! ¡Escucha, ponedos todos los cabicos ríos de cachorros! ¡Eh! Todos los cabicos ríos de cachorros, hacerme el favor para hacer una foto ahí, todos juntos. ¡Escuérame, ¡eh, toma! Coge el hilo, la tenés a donde quieras, lo ponemos juntos, y este, ¿para quién era el quinto? El tercero, el tercero, el tercero ya tiene su trofeo, hazme por favor el respeto de poneros, para hacer una foto con seis perros. No se ha comprimido. Si es que yo quiero salir con Iván, la foto. Pues te ponen en otro lado, coño, venga, hombre. Si no quieres salir, va a salir de la galeza, le da. Si no se ha ganado de esto, hombre, ¿cómo me darías ahí a mí, jodido? Falta uno. Es que Iván son dos veces. Venga, ponte tú también, ya que eso, que hay que hacer. corrido. A ver, a ver, tu saco ya se le va a ir a correr. A ver, miradme. Al perro a la cara, que suene pa'lante. Ahí está, venga. No, pero los troferas para los tres primeros. A ver, escucha, ¿este saco de quién era? No, 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 no se le quitéis, que tiene que venir a comer al perro. ¿Ese es el primo de la niña? De uno. Pero oye, ¿se salió uno? No, no, no. A ver. ¡Venga! ¡El primero! ¡Valete, David, ministro! ¿Quién es el primero? ¡Sí! ¡El primero! ¡El primero! ¡Falete, que salga ahí con un par de cojones! ¡Venga! ¡Que vaya cogiendo sus cosas! ¡Que te la voy a hacer! ¡Que te voy a hacer una cosa! ¡Puele la manteleta! ¡Mierda! 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 A ver, ven diciendo el segundo mientras que se lo pongan. ¡El segundo! ¡Gala! ¡Cuadra, boleros! ¡Vamos! 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 ¡Es que es para que se traen tantos perros! ¡Claro! ¡Le han pecado! ¡Le han pecado! ¡No es que existe crema! ¡No es que existe crema! ¡Ahora ponen todo esto! ¡Pónselo! ¡Guapé! ¡Pónselo también! ¡Y hay que sacar con el escudo de Bartolo para que el año que viene me dejen hacer la otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí se lo ponen! ¡Vamos! ¡Ahora sí se lo ponen! ¡Vamos! ¡Ahora sí se lo ponen! ¡Ves diciendo el segundo, Mirella! escalón ¡Dale ahí! ¡Escucha! Espera. Espera, que ¿no? ¡Que muesta otra cosa! ¡Dale la vuelta que se va el dibujo! ¡Dale, Juanpe! ¡Ahí, Juanpe! ¡Ese es el bueno! ¡Gala! ¿Cuál va a golero? ¡Gala! ¡Gala! ¿Quién es Gala? ¡El cargo ha sido más rápido! ¡Oye, su vida! ¡Gala! ¡Estoy solo! Ahora ponen esto juntos. ¿Vale? Ahora ponen esto juntos. ¡Estás tú solo! ¡Estás tú, hombre! ¡Venga tirando aquí fotos! ¡Venga! ¡Eh, escuchad! ¡A ver dónde no dan tantos trofeos como aquí! ¡Eh! ¡Ah, que ya tenéis que abrir dónde no dan tantos trofeos! ¡No lo han echado! ¡No lo han echado! ¡No lo han echado! El Quinto, Chomín, Daniel Sánchez. Gracias.